Yo sé bien que esto ya fue, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Coro, llorar y llorar, y el que no llora, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero los morochos siguen siendo reyes Una bulla para los cumpleaños Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar el primero, si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero los morochos siguen siendo reyes